No Puedo Negar Siento que me mata el sufrimiento No Puedo Negar que te he querido No Puedo Negar que aún te extraño No Puedo Negar que sin tus besos Siento que me mata el sufrimiento Trato de olvidarte y no puedo Y los días y las noches no son más que tu recuerdo Y a veces quisiera no quererte Pero es un sentimiento que no puedo controlar No Puedo Negar que me haces falta Siento que la vida sin tu amor no vale nada Y me aperro a Dios para olvidarte y no puedo Y aunque seas prohibida para mí te sigo amando No Puedo Negar que me haces falta Siento que la vida sin tu amor no vale nada Y me aperro a Dios para olvidarte y no puedo Y aunque seas prohibida para mí te sigo amando No Puedo Negar que me haces falta No Puedo Negar que me haces falta No Puedo Negar que me haces falta Tengo que admitir que lo he intentado Borrar tu recuerdo y el pasado Trato de dormir pero hasta en sueños Siento que tú estás aquí a mi lado Tengo que admitir que lo he intentado Borrar tu recuerdo y el pasado Trato de dormir pero hasta en sueños Siento que tú estás aquí a mi lado Intento seguir otros caminos para no pensar en ti Y evadir lo que yo siento Pero cada día es más difícil Sigues metida en mi pecho e invades mi pensamiento No puedo negar que me haces falta Siento que la vida sin tu amor no vale nada Y me aferro a Dios para olvidarte y no puedo Y aunque seas prohibida para mí te sigo amando No puedo negar que me haces falta Siento que la vida sin tu amor no vale nada Y me aferro a Dios para olvidarte y no puedo Y aunque seas prohibida para mí te sigo amando